La madrugada de hoy, señores, hay delincuentes ahí, otros, pitecántropos, miren lo que hicieron. Penetraron a un colmado ahí ubicado en el sector El Despertar. ¿Saben con cuánto cargaron? Oh, pero se sacaron ahí un loto, 500 mil pesos entre mercancías y efectivo. El propietario del establecimiento, el señor Jacinto Medina, narró que estos antisociales, los pitecántropos, violaron los candados, los violentaron y aprovecharon la poca vigilancia en la zona, a pesar de que en el frente de su establecimiento se encuentran las instalaciones del Banco Central, llevándose ahí decenas de litros de ron, oiga lo que se llevaron, ron, whisky, eso es para seguir la fiesta. Con los cuartos que se llevaron, entonces no se llevan ese arrocito, ¿para qué quieren ellos arroz? No hay papel, no, no, se llevan romo y los cuartos para, para que usted sabe qué hacer. Pero quizá fueron captados ahí por la cámara o no, o para qué la tiene la camarita esa. Si le digo a qué hora fue, le hablo mentira, pero esto no tiene explicación, us. Y lo grande no es eso, lo grande es que cogí una factura ayer, dos facturas ayer, a Marlboro, de cien mil y pico de pesos, y a la Amazonas de Dios, que todavía no han pasado ni a buscar el dinero, y se lo llevan el dinero que lo tenía ahí, ahí atrás. ¿Tenía guardado? Ahí sí. Lo que nunca en mi vida había hecho. Lo hice ayer, hay dinero aquí, nunca en mi vida lo había hecho. Pero Dios sabrá el por qué deja que pase la cosa. ¿Por qué se llevaron, aparte de ese dinero? Me llevan en cigarrillos 300 mil y pico de pesos en cigarrillos. Y todo es romo, y 90 mil y pico de pesos en efectivo. Me llevaron. ¿Es la primera vez que le llevan? Aquí es la primera vez. Pero más o menos el promedio, no tiene usted sistema de seguridad, de cámara. Se llevan el hico duro, llevan todo.